Va sacando la pelota el Gato Hernández, la manda por ahí de arriba, salta el pelo, gana, tiene que correr Germán, pero devuelve Alves, la cortó Marcelo Martínez, vamos muchachos, que ahora viene a la espalda y se habla el malo, viene para el pelo, se la roban al pelo, que la sacó enredada y viene saliendo salto con Gómez, Gómez tocó para Fagundes, Fagundes para Gómez, Gómez se queda con la pelota, el marcador de punta, a trata de tocar al Leila, mandó la pelota por arriba, Dale para cortar la pelota, caprichale por el cuerpo, tira la pelota para buscar a Corvo, Corvo dejó seguir la pelota, se hace Emiliano Borilla de ella, no saca a pasear a Gómez, se queda con ella Emiliano, va al piso Gómez, se comió flor de baile con Emiliano, viene por el pelo, la baja al pelo, pone el cuerpo, la aguanta, siempre con la pelota al pelo, tocó para Emiliano Borilla, Se va haciendo la primera para Germán, viene para Germán, pa, 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 reventó, Góooool, Gól, gol, 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 gol de la valleja Germán Fernández, Germán Fernández, se sacó la camiseta, Germán Fernández, tiró el relato y en la relata la mandó adentro, soy el que es en el estadio, que Emiliano Bonilla se mandó un jugador, lo sacó a pasear a Gómez, lo arrastró por toda la cancha, lo dejó pegado, lo dejó pegado a la amarilla para partido, lo dejó pegado, lo dejó sumamente pegado al marcador de punta Gómez, y a los 47 minutos, a reloj corrido, a los dos hemos adicionado por el árbitro del partido, la Valleja 1, salto 0, apareció el príncipe Germán Fernández, la bonita jugada de Emiliano Bonilla, la Valleja 1, salto 0, casi casi campeón en el interior, Valdemar. Por abajo, por las bandas, por ahí está el partido, porque este equipo juega el fútbol, pero por abajo, ahí a velocidad, Bonilla, que muchos saben de este defunto del pibe, que la baja, que juega bien, gran jugada, el pelo participó arrastrando marcas, y apareció Germán, el príncipe, está arriba la Valleja, saborea la Copa del Interior. La 54, la primera en audiencia en fútbol. Ahora queda tirado Corvo cuando viene la variante, que se tiren los salteños ahora, que se deje manosear Fernando Martínez, la Valleja va a ser campeón del interior, la Valleja va a obtener la tercera corona, se vienen dos cambios en el equipo serrano, te escucho, Gustavo, te escucho. Se vienen Renato Medina y Edgardo Veloso. Bien, Medina y Veloso, van a ingresar a jugar lo que queda de final, la Valleja va a ser, va a ser campeón del interior, me parece verlo al negro Montero, a Walter Montero, allá arriba abrazarse con el turco López, con el turco Jiménez, sin lugar a duda, va a ser un abrazo eterno de la chilena, con Julieta Gastambide, con jugadores, con Tata Silva, jugadores que lejaron, una con el pato G, jugadores como el con el tomatera Correa, te escucho, Gustavo, te escucho, créame que la Valleja es campeón del interior por tercera vez, por tercera vez, la saca la pelota Cáceres, más clara que esta, no sé si tendremos, Martínez, la Valleja es campeón del interior, la Valleja es campeón del interior, te escucho, Gustavo, te escucho. Se van Germán Fernández y Carlos Corvo, viene Edgardo Veloso y Renato Medina. No te escuché nada, repetíme, Gustavo. Se van Carlos Corvo y Germán Fernández, viene Edgardo Veloso y Renato Medina. Se va Germán Fernández, revienta el estadio, revienta el estadio, se va Carlos Corvo, revienta el estadio, atento muchachos en el fondo, esto se termina, la Valleja va a ser campeón del interior, la Valleja, ese equipo sacrificado que lo criticamos al principio de año, ese sacrificio de los muchachos que metieron como unos caballos desde el primero de diciembre metidos en el estadio y en el parque, practicando todos los días. Esos muchachos, el abrazo grandote para Julio Hernández, el trapecista ya en Río Branco, la final del interior llega a su final, la Valleja va a ser campeón del interior, en estaño lleno, todo de pie, no se mueve nadie, flamean globos blancos, rojos y azules, míreme los pelos del demarro, los tengo todos parados, pelota atrasa, la tiene con todo Toriano, último minuto de partido, pelota arriba, con golpe de cabeza, saca la pelota a Tití, le queda la pelota a Jonathan, la Valleja va a ser campeón del interior, Fagundes con la pelota, va al fondo Fagundes, hay que marcarlo, y saca la pelota, le quedó Jonathan, toca para Emiliano, Emiliano engancha, se va en velocidad, la pifia el salteño, le queda la pelota a Cáceres, gana Emiliano Donilla, caen los dos, quedó Santino Martínez, va a sacar la pelota, creo que tenemos tiempo cumplido, despeja la pelota al pelota, la Valleja es campeón del interior, la Valleja es campeón del interior, creame que sí, la Roma Belina, tiro libre, pero el equipo cerrado, el equipo cerrado, el Waldemar es campeón del interior, y por guapesa, por coraje, y por ir siempre al frente, tiene, tiempo cumplido, creo, sacará la pelota ahora, los salteños complican, hay amarilla, ¿la amarilla para quién? La amarilla para Capricho y para El Gato Hernández, qué payaso Fernando Martínez, todo el partido un payaso, el árbitro de Florida, comete esta mandarina, Fernando, la Valleja es campeón del interior, un equipo que te respetó, el año pasado y te respetó hoy, pero sos un payaso, Fernando Martínez, ojalá que alguien que esté escuchando la radio se lo diga, que lo dije yo y que me encare donde quiera, es un payaso, no tiene personalidad, le han tocado hasta la cola, ahora los salteños perdidos quieren armar río, terminalo Martínez, terminalo que demasiado favoreciste, el 7 Toriani se cree que es un toro, lo único que es segundo en el interior porque esta final la perdió salto, ha ganado la Valleja, mi amigo, créame que si Martínez tiene coherencia no termina porque se le va de las manos, porque no tiene huevo, porque no tiene personalidad el árbitro de Florida, grita al estadio, canta al estadio, la Valleja consigue su tercera corona a nivel nacional, tiene que terminarlo, va a sacar la pelota El Gato Hernández, el árbitro del partido, ahora va Vargas a hablar con El Gato Hernández, la Valleja es campeón del interior, como le duele asalto el tiempo que hizo, la Valleja le paga con la misma moneda ahora, asalto un equipo duro, un equipo difícil, por la plata que tiene Nino Grande que zona, no lo salva ni Cabán ni Suárez, la Valleja será campeón del interior, penota por la mitad de la cancha corta, Marcelo Martínez, rebota en el árbitro, no, no se la puede dar a asalto, la pelota le pegó Marcelo Martínez, tiene que ser para la Valleja, se la va a dar a asalto, se la va a dar a asalto Fernando Martínez, que desastre, el árbitro del partido se la suelta, 53 minutos, que vas a jugar hasta que empate en Fernando, hay tiro libre para el equipo serrano, mirá como le pegan a Veloso porque tiró la pelota, mira le saca amarillo a Veloso, ay por favor, por favor, por favor Fernando Martínez, no taqué la fiesta Fernando, qué payaso, qué falta de testículos que tenés Fernando Martínez, le pegó el desalto y dijiste, pero vamos a dejar eso, la Valleja va a ser campeón del interior, la Valleja va a ser campeón del interior, 54 minutos, tiene que terminarlo Valdemar, si, esto no se anima a terminarlo me parece, si, no lo quiere terminar, habla capricho con él, quiere que empate salto el payaso de Fernando Martínez de Florida, ay la Valleja va a ser campeón del interior, me quedo con el esfuerzo de todos los segurizos, va a sacar la pelota el gato, la pide el pelo, mandásela al pelo por el sector derecho, dice Valdemar, es una locura el estadio, algunos se toman la cabeza, otros se ponen a abrazarse, otros se dan besos, terminó, 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 la Valleja es el campeón del interior, la Valleja es el campeón del interior, la Valleja es el mejor del Uruguay, la Valleja es el campeón del interior, con un plantel que se sacrificó en el diciembre, ahora, sin lugar a duda, la Valleja es el campeón del interior, gracias Virgencita de Verduna, me quiero morir, me abraza Emilio, abraza a Valdemar, gracias Manoloria por decírmelo hoy, que éramos campeones, me lo podía creer, la Valleja es campeona, el gol de Germán Fernández, nos dio el título del interior, una noche soñada, una noche fenomenal, explotan petardos, explotando todo, en el estadio Juan Antonio, la Valleja, la selección serrana, de la mano de Gerardo Cano, es la mejor del interior, la tercera de la vencida, y la Valleja lo logró, con el pie izquierdo, de Gé, Germán Fernández, diálogo de Aldemar, sin duda, la guapesa y coraje, la propuesta, de ir siempre al frente, la Valleja es el mejor del interior, por tercera vez en la historia, soy de... ¿Se está pensando en reformar o construir su casa? Venga por Barraca Sergio Jiménez, tenemos totos desde los cimientos hasta el techo, Barraca Sergio Jiménez, todas en el mismo lugar, notable el final del partido, la Valleja es campeona, Gregorio Almeida, Joaquín Almeida, Manuel Vitancur, Emiliano Bonilla, Nahuel Camejo, Mauricio Capricho, Gabriel Chayne, Carlos Corvo, Germán Fernández, Santiago Llenta, Emanuel, Emanuel Gómez, Samuel Gómez, Gastón Hernández, Emanuel Hernández, Diego Lescano, Aquiles, Ventancur, Andrés, Marcelo Martínez, César Martínez, Valentín Martín, Renato Medina, Valentín Belgar, Ignacio Moreira, Jonathan Pérez, Diego Rodríguez, José Roja, Facundo Salvarrey, Sebastián Sánchez, Gardo Veloso, Brian Vergara, Rubiera, Diego Ceballos, esos muchachos que se tocan, esos son los campeones del interior, salto parado, la mitad del cancha agónico, la Valleja es el mejor del interior, un equipo que arrancó rematadamente más la temporada, sin obtener puntos en los primeros partidos, que se fue afirmando y las lesiones lo desarmaban otra vez, y que después le pusieron los huevos, la garra y el corazón, este equipo minuano, que obtiene la tercera corona, allá va a Cano a sanar a los jugadores de salto, un caballero, Gerardo, aquellos que lo critican, aquellos que sienten envidia por un hombre que trabaja en el fútbol, por un hombre que toda la vida respirió fútbol, a un ganador nato, porque tiene campeonatos del interior con la selección serrana, con la de Maldonado, con Punta del Este, ahora con la Valleja Fútbol Club, y ahora con la selección de sus amores, la Valleja es el campeón del interior, la Valleja es el más grande en esta temporada 2023, de la República Oriental del Uruguay, ha salido campeón uruguayo, la selección serrana, Serrana, vende un video, La calidad de la atención en los tres cortes, son las diferencias, Carrecería del Metejo, en 33 de Quienelais, reparto sin cargo, por el 344-230-95, Andrés Rodríguez Juárez, escribano público, atención, celeridad y reserva, la concreción de su trámite de negocio, Valleja 28, entre Domingo Pérez y 25 de mayo, teléfono 099-978-888, La Barracuita, una empresa minona, que apoya y alienta la ilusión de la selección de la Copa, visita nuestras redes sociales, para conocernos más, Barraquitas miras en Facebook, y arroba raciones punto, en la barraquita de Instagram, ahora la pista del centro, con más servicios, agregamos más servidores de nata, más post, más personal, más servicios, en pleno centro, 18 de julio, Domingo Pérez, y pista del centro, con el respaldo de Grupo Viana, en la avenida Artiga, frente a Inde, está Pisa Luna, Marisco Chivito, sin frenes, de la pisa, llámenos en 344-31-12, y ya salimos para ahí, bien insoportable el estadio, y la fiesta, si lo escucho Gustavo, lo escucho, los está escuchando Marcelo, los está escuchando Marcelo Martínez, Marcelo, felicitaciones, te habla Guido Herrera, campeón del interior, una vez más, la primera con la selección, felicitaciones Marcelo, unos leones, porque un año que empezó mal, un año que después, cuando levantaron las lesiones, y las expulsiones, no, lo cuestionaron, pero ustedes, agarra y al corazón, y metiendo, porque son, tremendos, guapos, y sacrificados, en todo el gano, felicitaciones Marcelo, muchas gracias Guido, lo dijiste vos, yo creo que, demostramos partido a partido, que, no somos jugadores de fútbol, somos amigos, dentro de la cancha, y bueno, se ha formado, un grupo bárbaro, para quien este triunfo, para quien este triunfo, Marcelito, para mis abuelos, que siempre están, prendidos a la 54, para toda mi familia, los amo mucho, vos sabés que, pila de partidos, te critiqué, cuando te hacías echar tontamente, y una vez te saludé, a la salida del estadio, y me dijiste, hola, y estará enojado conmigo, pero a veces las críticas, cuando son zaras, son constructivas, y cambiaste la cabeza, y empezaste a meter, como metías el año pasado, como jugaste hoy, un partido de hombre, sacrificado a ser la marca, porque el partido, así lo meritaba, pero igual, fuiste su león, dentro de la cancha, si en algún momento, con las críticas, te ofendí, te pido disculpas, Marcelo, te felicito campeón, te dejo hablando, con Gualdemar Martínez. Muchas gracias Guido, te digo la verdad, con aquella crítica, en el partido de Cerro Largo, me dolió, me dolió, porque como te digo, siempre, mis abuelos, siempre están prendidos, a las 54, y más que nada, pensando en ellos, capaz que a ellos, también les había dolido, pero bueno, a veces nosotros, yo en la primera fase, la verdad, estaba muy cansado, había sido padre, y bueno, pero adentro de la cancha, siempre intentamos, dar lo mejor, a veces nos sale bien, a veces no tan bien, pero siempre, intentamos hacer lo mejor, por el pueblo. Marcelo, estando en el nivel futbolístico, y llegando a ganar, esta tercera copa del interior, así que te mando, un abrazo grande, y andá a festejar. Muchas gracias Guido, vos más que nadie lo sabés, todos los días, estábamos a los 32 acá, uno, fractura de tibia, perdón, dos con ligamentos cruzados, estaban todos siempre acá, nos merecíamos eso. Gracias campeón a festejar, Gustavo, decime que dice la camiseta, que tienen los jugadores, y toda la gente de La Valleja. Dice campeones del interior 2023. Esto va a ser una locura, este, hoy, mañana, impresionante, la gente hoy, querés que te diga la verdad, me saco el sombrero, decimos que los minuanos son fríos, es mentira, yo miro el estadio, 5.500 personas, y faltando todo el mundo, y festejando, la verdad, fantástico, fenomenal, emocionante, me acuerdo de cada gente, que ha aportado este fútbol de mina, que muchos de ellos, hoy no están, pero seguramente, allá arriba, deben estar, sonriendo, en una rueda grande, donde ya, nombré la mayoría, en la previa, y seguramente, este es el premio, a un hombre, que le ha cambiado la cara, al fútbol minuano, muchas veces criticado, porque se fuerza, en que sus equipos, tengan los mejores jugadores, que, se tomen todas las previsiones, para afrontar un partido fútbol, que se entrene todos los días, ha creado un hábito, con estos muchachos, entrenan todos los días, y que tengan, esa convicción, esa idea, de ir al frente, y este equipo, fue siempre al frente. Ahí festeja, la selección serrana, se abrazan los muchachos, sin lugar a dudas, a ver si tenés otra nota, Gustavo, a ver si en estudios centrales, podemos preparar, el gol de Germana, para que la audiencia, lo siga disfrutando, esto va a ser, hasta altas horas, de la noche, notable, el público, con globos, alentando, la selección serrana, festejando, un triunfo, que fue realmente, estupendo, Salto, es un muy buen equipo, la calentura, del relato, capaz que te lleva, a criticarlo, de alguna manera, hizo muchísimo tiempo, pervisivo, por Fernando Martínez, pero, la Valleja, jugó, un partido, no de los mejores, Gualdemar, perdió la marca, como decía vos, perdió la mitad de la cancha, pero tenés esos jugadores, que largan el plus, a último, Gómez, y que todos se entregan a la causa, podrán errar, podrán jugar bien, podrán jugar mal, pero la entrega, no se negocia, con los equipos, Gerardo Cano, totalmente de acuerdo, a ver, Fabrizio, dígame si tiene el gol pronto, así lo revivimos, para que la gente, lo pueda, revivir en su casa, allá están, abrazándose, el jugador Serrano, viene, escuchamos una ficha de Emilio, y así fue el gol, de Germán Fernández, el príncipe, que le dio el campeonato, del interior, a la selección Serrana, en Avenida Artigas, frente a Inve, está Pisa Luna, Marisco Chivitos, y nuestra inigualable Pisa, llámenos al 34443112, y ya salimos para ahí, esta es la canción, Palabán, la roja, blanca y azul, que cuida la pelota, para buscar a Corvo, Corvo dejó seguir, la pelota se hace Emiliano, venía a ella, no saca a pasear a Gómez, se queda con ella, Emiliano, va al piso Gómez, se con una flor de baile, con Emiliano, viene por el pelo, la baja al pelo, pone el cuerpo, la aguanta, siempre con la pelota, el pelo, tocó para Emiliano, venía a la varilla, se lo de primera, para Germán, viene por Germán, ta, 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 rebetó, gol, 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 de la valleja, Germán Fernández, Germán Fernández, se sacó la camiseta, Germán Fernández, tiró el relato, y en el relato, la mandó adentro, con el queso del estadio, que Emiliano Bonilla, se mandó a un jugador, lo sacó a pasear a Gómez, lo arrastró por toda la cancha, lo dejó pegado, lo dejó pegado, la amarilla para partida, lo dejó pegado, lo dejó sumamente pegado, al marcador de Pinta Gómez, y a los 47 minutos, arregló corrido, a los dos, lo adicionado, por el árbitro del partido, la valleja a uno, salto cero, apareció el príncipe, Germán Fernández, tras bonita jugada, Emiliano Bonilla, la valleja a uno, salto cero, casi, casi campeón, en el interior, Valdemar, por abajo, por las bandas, por ahí, está el partido, porque este equipo, juega el fútbol, pero por abajo, ahí a velocidad, Bonilla, que muchos saben, que es profundo del pibe, que la baja, que juega bien, gran jugada, el pelo participó, arrastrando marcas, y apareció Germán, el príncipe, está arriba la valleja, saborea la copa del interior, ¡la!